Hola Namekianos, porque os haya ya soy mucho Y nada, es que estamos emocionados porque bueno, ya habréis visto muchos subreddit de Dokkan Y también habréis seguido a Kawaii quizá Y es que si picamos aquí nos va a llevar directamente al Twitter de Kawaii Que básicamente está dando información sobre el tema de la aceleración de los 150 millones de descargas Que se anunciará en dos partes Ahora bien, esto podría ser tanto algo exclusivo de la japonesa y que ya llegará a lo global O posiblemente, y es por lo que ya he puesto, que será una celebración conjunta entre global y Japón Lo primero que fería para el primer fin de agosto, básicamente para la última quincena de agosto, ¿no? Imagino, con un doble Dokkan Festival con Goku Super Saiyan y el congelador, o sea Freezer, forma final O sea que tendríamos un dual Dokkan Fest, así que ya de por sí estoy diciendo guardar las Stones Esto puede ser muy bestia Bills LR y Turles van a estar aquí hasta finales de mes Imagino que antes de finales de mes ya sabremos muchas más cosas de esto Sabremos si es algo de global, si es algo de doble o lo que fuera O sea que guardar las Stones, ¿vale? O sea, no os summonéis, no tenéis nada y quizá pues tengamos aquí algo increíble Y luego habría una segunda parte para mediados de septiembre Por lo cual yo diría que incluso, a lo mejor la última semana de agosto sería la que pondrían este dual Dokkan Fest, ¿no? Y a partir del día 15, ¿no? Más o menos Tendríamos a Goku y Freezer LR ¿Esto qué significa? Pues puede ser que signifique lo que tenemos aquí, ¿no? El típico dúo de Freezer y Goku del torneo de poder Podría ser este, podría ser otra cosa Pero vamos que, o sea, todo apuntaría que sería algo estilo esto, ¿no? No este no es el diseño original, obviamente, ni mucho menos Son fanarts y demás Pero vamos que sería fantástico ver un Goku y Freezer así Y no solo eso, sino que también un Great Saiyaman 1 y 2 LR estaría también en el portal de amigos Es decir, en los Friends Summons Así que desde ya empezar a guardar todos los Friends Summons que tengáis Yo tengo 350, mira, ahora mismo Así que ir a por todas, ¿vale? O sea, guardar, no sabemos nada Como dice hecho aquí abajo, Kowai, si traducimos Que recordemos que los cambios son siempre posibles hasta el anuncio oficial Esto sigue siendo el caso aquí Son gente muy fiables, son gente que son dataminers E incluso también se está diciendo que esta información Podría venir de la típica V-Jump Que creo que sale, si no, mañana, pasado, mañana O sea, que también estar atentos a las V-Jump A la revista esta japonesa que nos da muchísimas cosas Porque posiblemente tengamos aquí, ahí en esa revista Algún que otro, alguna que otra pista, mejor dicho, ¿no? Es bastante, bastante probable que tengamos todo esto ya Y ya digo, en caso de que fuera un... En la global también, no esperemos un Tuvirlis, ¿no? Ahora mismo estamos... La brecha que hay entre global y Japón Son realmente 3-4 meses Y todavía estamos en las categorías, ¿no? Esto, no creo que a no ser que sea un meta nuevo Que pongan algo diferente Ya dejemos atrás, por así decirlo, las categorías Y estos Golden... O sea, bueno, Freezer forma final Y Goku Super Saiyan sean alguna meta nueva Entonces sí que podríamos esperar un Tuvirlis, ¿vale? Pero si van a ser líderes de categoría Que, por ejemplo, yo que sé, Goku y Freezer, no sé Es que no sé si lo van a orientar también en el torneo de poder Los van a orientar a lo mejor en sus formas originales De la saga de Freezer No lo sé, pero sea lo que sea Si son nuevo meta Tendremos que esperar un Tuvirlis en global Segurísimo Si son el mismo meta de las categorías Posiblemente los tengamos ya directamente Esto también retrasaría el lanzamiento de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution El de Goku Super Saiyan 4 Etcétera, etcétera Pero realmente un hype de 250 millones de descargas Es increíble Y aparte, si nos pusieran típico banner de tickets Nos pusieran cosas así Pues podríamos pasar unas 250 millones de descargas Tremendísimas El año pasado fue justo también después del aniversario Hubo ahí un gazapo por medio de un tiempo Y conforme terminó el aniversario Nos metieron esto Nos metieron a Gogeta y a Omega Shenron Y fue espectacular también Una celebración muy, muy chula Así que ahora a ver qué tal Después de un año sin las celebraciones de las descargas Pues 250 millones de descargas es muchísimo para el Dokkan Y nada, o sea, es mundial todo esto Pero bueno, no hay mucho más que añadir Saiyans, dejadme abajo si tenéis ganas ya Obviamente, imagino que todos sacrificaréis vuestras stones Para Vegeta Super Saiyan Blue Evolution aquí Así que darle caña Y ya digo, pues aguantad vuestras stones No tires ninguna Yo a no ser que vuelva Julio Y de chip stones O stone chips No tiraré absolutamente nada Por si acaso Y el mes que viene ya veremos Qué tal va a funcionar este Dual Dokkan Fest Pues nada Saiyan, nos vamos a ver en los próximos vídeos Y sabéis, like y esas cosillas Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!